Abue, mi obsesión Abue, 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 dale campeón Abue, mi corazón Abue, 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 me se perdó, me se perdó Abue, mi obsesión Abue, abue, dale campeón Abue, mi corazón Abue, abue, dale campeón Abue, mi obsesión Abue, abue, dale campeón Abue, mi corazón Abue, abue, dale campeón Abue, abue, dale campeón Abue, abue, dale campeón Abue, abue, dale campeón ¡Suscríbete al canal!